Cuando subí a Boca había un vestuario muy ganador y te dabas cuenta porque había gente ganadora, gente con mucha personalidad pero a la vez con mucho espíritu de grupo. Para mí era mi lugar, es decir, yo me sentía en mi lugar en ese vestuario y en ese club, que obviamente soy hincha y crecí. Entonces para mí fue seguir ese proceso y teníamos el liderazgo de Carlos que hacía todo más fácil. Y Carlos me lo decía siempre, me decía, no es normal lo que te está pasando a vos, que con 22 años ya haya jugado tres finales de Libertadores, haya sido campeón de América dos o tres veces, dos intercontinentales, disfrútalo, me lo decía y tenía razón. Eran cuestiones de un proceso único en la historia del fútbol argentino, lo digo porque fue así. Cuando frenás un poco la velocidad de todo lo que vas es cuando te das cuenta de la magnitud de lo que hiciste. ¿Y en el momento cómo vos gestionás justamente eso de creerte nada, un superhéroe? No, al contrario, están los que necesitan sentirse superhéroes porque es un mecanismo de defensa para ir a jugar el partido. Están los que siempre se ponen en discusión. Yo soy uno, pensando que siempre puede dar más. Es la competencia lo que te lleva adelante. Es la competencia lo que te falta el día que dejas de jugar el fútbol. Te dan ganas de jugar así con el sol. Me trae muchos recuerdos, sí. El olor a pasto. El olor a pasto es esa reminiscencia que te viene de tantos años estar en el pasto. Entonces en cualquier lugar del mundo que estés y haya un olor a pasto, pasto cortado, te vienen mil sensaciones. Y después estar en un estadio, que es el lugar que para nosotros o para mí por lo menos era el lugar de una prueba constante. Entonces me dan ganas, obviamente. ¿Lográs entender la magnitud de lo que significa justamente el fútbol, por lo menos para los argentinos o para los italianos, donde también jugaste mucho tiempo y ahora estás trabajando, a diferencia de cuando capaz jugabas que estás en el medio del ruido? Sí, porque hoy estoy en el mundo del fútbol desde otra óptica, desde una óptica ejecutiva, dirigencial. Que no es solamente el tema de un trabajo o de ser o no ser redituable, sino que es un estado de ánimo, un estado de ánimo que genera ver un partido de fútbol o esperar un partido de fútbol, como hincha, como trabajador. Hoy estoy en la fase de más cantidad que calidad. Estoy en esa fase, mirando mucho, analizando fútbol de todo el mundo, porque cuando me llaman y me preguntan en mi rol de director deportivo, la gente quiere, o la persona que te llama, quiere que le des soluciones, quiere que le digas entrenadores, que le digas jugadores, que le digas cómo organizar un área, que le digas quién es mejor que quién. Entonces, en base a eso tenés que estar preparado. Viste que el mundo del fútbol, desde la comunicación, es un mundo en el que se utilizan un montón de palabras que son más propias de las películas de superhéroes o de las crónicas de guerra, que capaz de un deporte en sí, viste, la batalla, el héroe, el ganador, el éxito, el fracaso. ¿Cómo te llevás cuando jugabas con todo eso? Me llevaba mal, muy mal, porque venía de una escuela también, que no, digamos, que estaba enfrentada con ese tipo de situaciones. Y paso a explicarlo. Cuando tenía 16, 17 años, empezás a buscar referentes en el mundo del fútbol y a seguirlos. Esos referentes yo los tenía muy cerca, que eran Walter Samuel, para mí era Walter Samuel, también Aníbal Matellán, que hoy es mi amigo. Bueno, Walter, también somos amigos, pero mi compañero de trabajo, Aníbal. Entonces, a mí me pasaba que yo los veía, los seguía y los copiaba en todo lo que hacían, dentro y afuera de la cancha. Para mí eran espejos. Y ellos, digamos, eran gente que en esa época, estamos hablando de dinámica de comunicación completamente diferente a las de ahora, donde no existían tantos contenidos, hablar a la prensa era, lo que se dice en Argentina, era vender humo. Y estaban los que no hablaban. Entonces yo estaba en esa escuela de los que no hablábamos. Y una vez un periodista muy conocido se sienta conmigo y me hizo ver una situación muy clara. Y me dijo, mirá, diferente a tal o cual jugador, no dio nombre, que no tiene a lo mejor la imagen o la propiedad para poder hablar, vos sos titular en la primera de Boca, vos tenés 21 años y tenés propiedad para hablar. La gente quiere escucharte. Entonces me parece que es una posición egoísta encerrarte en un mundo peleado con la prensa cuando no tenés nada para estar peleado con la prensa. Entonces de ahí empecé a tener una apertura mucho más grande. Vos debutás en el 99 con Bianchi, 2 a 0 Instituto de Carucha Corti. Mi titular venía a dos partidos seguidos en el banco. Tenía 18 años, había hecho la pretemporada con primera, Carlos me conocía. Es decir, había tenido una empatía rápido con Carlos por situaciones que se dieron dentro de la cancha, que sentí que él me marcó rápido, algunas situaciones que sentí que estaba interesado en mí. Entonces cuando dio la posibilidad de hacerme debutar, se la jugó y eso es una cosa muy importante. Y bueno, obviamente el día del debut es un día inolvidable. ¿Qué te acordás? Todo, absolutamente todo. Yo no iba a jugar titular, la oficina del entrenador está antes del túnel a la izquierda. Entonces cuando estoy bajando siento un grito, el grito de Carlos, y me dijo Nicolás, mirá que vas de entrada. Obviamente no me olvido nunca. Y fue fantástico porque me sacó cualquier tipo de presión del día anterior. ¿Entendés por qué los entrenadores dicen las cosas en determinados momentos? Absolutamente. Y en ese sentido cuando dicen que el fútbol cambió, no cambió, evolucionó, no evolucionó. Tiene una evolución constante. Hoy ese grado de comunicación y psicología o de gestión que tienen que tener los entrenadores es fundamental. Es decir, a alguien como yo, con mi personalidad, era mejor si no me lo decías antes. Porque mi hiper responsabilidad iba a ser que juegue el partido tres veces antes. A otro tipo de jugador, más superficial, más creativo, más volátil, a lo mejor está bueno decírselo dos días antes para que tenga un poco de alarma, un poco de prevención, un poco de atención necesaria. Y eso es un juego que hacen los entrenadores. Cada uno se propone a este mundo, que es el mundo del fútbol, de una manera diferente, que es la manera más efectiva para cada uno. Yo he jugado con jugadores que les hacía bien la crítica, los alimentaba, les daba un estímulo más. Y yo he jugado con jugadores que la crítica los aniquilaba. Entonces yo era el primero en decirle, escucha, el diario ese no lo leas, vayamos al inicio. Cuando empezás a jugar al fútbol, que tenés 10, 15 años, ya empezás con este tipo de procesos. Y cuando llegaste a primera fuiste pasando un montón de escalones, como se dice el famoso embudo, donde van quedando un montón. Mismo la desaprobación o aprobación de los compañeros es una presión muy grande. La desaprobación o aprobación de un entrenador. Los momentos de lesiones, cómo te sobrepones, sí te sobrepones. Es decir, hay un montón de situaciones que vas pasando ya en inferiores. ¿Cuál es el clic de aprendizaje para armarte esa coraza? No hay matemáticas, sí hay un punto en común, que es la capacidad de adaptación del momento. El momento requiere algo y vos lo tenés que dar. Lo que te va haciendo diferente justamente es esa capacidad de adaptarte a cada solución que tenés que ir buscando o a cada dificultad que vas encontrando. Es decir, a veces las dificultades son técnicas, a veces son físicas, a veces son tácticas, a veces son psicológicas. O sea, en esos cuatro ámbitos. Yo debuté de lateral derecho, yo era central, yo toda la vida fui central. Pero vi que de lateral derecho podía debutar. Entonces cuando vi lo que más o menos me pedía Carlos, lo hacía. Y le trataba de dar otras cosas. Ahora, yo me adaptaba a lo que él me estaba pidiendo. Si yo hubiese sido de centro central, quizá no llegaba. ¿Y en qué momento sentiste presión vos? Yo siempre creí en la psicología del fútbol, creo todavía en la psicología del fútbol. Creo que todavía no está avanzado lo que tenía que estar. Y siempre sentí que necesité, digamos, una ayuda externa. Pocas veces la tuve y pocas veces la tuve de la persona justa. Yo creo que una ayuda de un profesional te ayuda a acomodar las ideas. A nivel emotivo, no a nivel futbolístico. A nivel emotivo que te ayuda de una parte futbolística. Yo pasé también momentos muy fuertes, que tuvieron un grado de frustración también en mi vida. Entonces esas son situaciones que tenés que tratar con un profesional. Y después la cantidad de pequeñas cosas, como vos dijiste primero. Bueno, cuando te empieza a putear la gente o la primera vez que te comés una puteada. No es un momento que te olvidás, porque nadie está preparado para que lo puteen. Nadie está preparado para que te traten mal. Muchos nos dimos cuenta que la psicología o los psicólogos o un entrenador psicólogo o un líder psicólogo te ayuda a acomodar un poco las ideas y al fin y al cabo gastar la energía donde realmente hay que gastarla, que es acá, en este lugar. ¿Cuándo fue la primera vez que te putearon? Cancha de Newell. Me la acuerdo hasta el día de hoy. Perdimos 1 a 0, yo jugué lateral derecho, jugué muy mal. Todo el equipo jugó mal. Tenía creo que 7 partidos en primera. Entonces, cuando iba a buscar la pelota, me comí un montón de puteadas, ¿no? Lo que pasó ese día fue que me di cuenta que yo ya había pasado una línea. Es decir, yo ya no podía ser más hincha jugador. Tenía que ser profesional. Tenía que ser profesional del fútbol. Obviamente con un montón de sentimientos, sobre todo con el club que yo amo, que es Boca. Pero yo ya no era más hincha. Porque el hincha no se ponía en mi lugar. Que yo seguía siendo hincha. Claro, sí, sí. Entonces yo me chocó muchísimo esa vez. Lo digo porque creo que no lo dije nunca públicamente y ahora después de tantos años me río. Y nos acostumbramos. Después te acostumbras. Claro. ¿Cómo es la presión de un Mundial? Antes de hablar de la presión de un Mundial hay que hablar de la presión de ponerse la camiseta de la selección argentina. Que es una responsabilidad muy grande. Muy grande. Te está representando todo un país y lo que estás haciendo queda marcado. Y queda marcado en la historia. Tuve grandes entrenadores. Yo tuve desde Bielsa a Mourinho hasta Bianchi. A Tabárez, a Pekerman, a Coco Basile, a Sabela, a Maradona. Y te transmiten esa pasión que tienen por el fútbol. Y ahora en tu trabajo con todas las herramientas y con todo lo que has estudiado. Me imagino habrá cambiado tu mirada. Más allá de todo, lo que sigue dando resultados son las mismas cosas que hacías hace 20 años y que hacías hace 40 años. Tenés que entrenarte, tenés que vivir para esta profesión, tenés que mejorar día a día. Tenés que tener un espíritu competitivo, tenés que tener una mirada muy genérica y grupal de un montón de cosas. Y egoísta en otras cosas. ¿Qué cambiaron? Cambiaron en las dinámicas de contenidos que hay hoy. Hoy hay una cantidad de contenidos y de oportunidades que hacen que, cuando yo empecé a jugar, yo no entendía o no sabía cómo jugaban los equipos europeos. Hoy se sabe más quizá cómo juegan los equipos europeos que cómo juegan los equipos argentinos estando en Argentina. Entonces, cambiaron esas circunstancias. Hablando de vuelta de las palabras estas del éxito, del fracaso, de tu gestión en Boca, donde vos explicabas por qué habías elegido Alfaro. Según esa explicación, tu proceso y el laburo que hicieron fue buenísimo. Para mí era importante estar en Boca en el momento más difícil de la historia de Boca. Que no había ningún muerto, pero había una situación difícil que gestionar, que era el dolor por una final perdida. Y en ese momento yo no lo dudé, yo dije sí. Me habían ofrecido diferentes veces a lo largo de ese año ese trabajo y había dicho que no. Después de esa final dije sí. Para mí era muy claro cuál era el objetivo hasta el diciembre siguiente, que había elecciones. ¿Por qué? Porque tenía que planificar en base a ese diciembre. En base a eso elegir un líder, un entrenador. En base a eso armar un equipo competitivo que compita por todo lo que juega. Bueno, nos quedamos en semifinal, nos ganó un equipo que fue mejor, que fue River. El equipo, cuando me fui, faltaban algunos partidos para que termine el campeonato. Estaba a un punto del primero, después ganó el campeonato. No importa. Estas son las dinámicas que entendés una vez que estás dentro del mundo del fútbol. Que no se trata de ganar o perder. Es ganar o aprender. Entonces, en base a eso, seguí el camino. Traté de ser muy claro con la salida de Boca. Quería que lo más importante sea y siempre siga siendo el club. La elección del entrenador es muy importante. Para empezar a construir un proyecto. Un proyecto que es muy lineal. Presidente y dirigencia. Director deportivo, encargado del proyecto técnico. Entrenador, que es encargado de ejecutar ese proyecto técnico. Y jugadores, que son los que van a la cancha y todos sabemos lo que hacen. Los dirigentes son los que estipulan los objetivos. Y hay una persona o varias personas que trabajan en conjunto, que es la dirección deportiva, que sabe cómo llevar de este lugar a este lugar. En base a los recursos a disposición. Cuando hablo de recursos, hablo del presupuesto que hay, de si tenés dos canchas para entrenar o si tenés 17, de si tenés 10 jugadores inferiores o 35 jugadores inferiores. Es decir, en base a eso, planificás. Y decís, no, ustedes quieren este objetivo, me van a servir tantos años. O me va a servir menos. Bueno, un montón de cosas que yo fui aprendiendo mucho, también en Boca, porque había gente que estaba hace años, y fui aprendiendo de eso. Y de otras cosas me había preparado. ¿Qué te pasa cuando recordás que estuviste en un Mundial dirigido por Maradona, con Messi y compañero? Pasaron ya 11 años. Fue increíble. Fue increíble. Fue muy, pero muy intenso. Muy, muy intenso. En todo sentido. Desde el momento que Diego empieza en la selección, en el 2008, me pareció un sueño. Diego, todo lo que hacía Diego era único, era diferente. Y Lionel, como referente nuestro, futbolístico, como nuevo Maradona, por decirlo de manera, que queríamos que gane la Copa. Fue realmente hermoso. Es difícil decir, después de tantos años, queda ese recuerdo lindo, porque perdimos en el cuarto de final, pero fue un recuerdo lindo. No sé si lo he contado alguna vez, el partido que nosotros perdemos con Alemania. Yo había jugado titular el partido de octavo de final contra México, porque Walter había tenido un resentimiento y entré yo en el segundo partido contra Corea, jugué contra Grecia y jugué contra México. Personalmente estaba haciendo un buen mundial, pero Diego era muy leal con la gente que pierde el puesto por una lesión. Y Walter ya estaba listo para volver. Lo probó Walter, me probó a mí. Walter yo creo que todavía tenía alguna molestia y él lo vio, lo intuyó, que Walter estaba con alguna molestia. Entonces le comunicó que no iba a jugar, que iba a ponerme a mí ese partido. Y yo sé que lo hizo con un grado de amargura tan grande por tener que decirle a alguien que no iba a jugar y estaba con mucho remordimiento por eso y yo lo veía. Entonces, mientras estaba en entrada en calor, me llama y me dice, vas a jugar vos, pero no tenía que haber jugado vos. Entonces yo le digo, pero Diego, si tiene que jugar Walter, ponelo a Walter, si es mi hermano. Yo quiero que gane la selección. No, me dice, porque yo creo que hoy Walter todavía no está bien y tenés que jugar vos, pero mañana tenés que jugar por mí, por Argentina, porque siempre lo hacés, pero sobre todo las cosas tenés que jugar por Walter. Y yo digo, Diego, vos sabés que doy la vida por quien sea. Eso era Maradona.